Aquí en Ojarasca, eh, eh, señoras y señores, vamos a ver a este señor en la esquina inferior. Tenemos al Protos que pues ya va perdiendo 1-0 en esta ronda, pero de todos modos todavía tiene chance. Yo creo en él, yo le voy a levantar mis manos aquí en el estudio de Esla para poder mandarle mis energías al señor. ¡Capuch! Y del otro lado, ¿quién tenemos? Del otro lado, la base superior derecha de este mapa Ojarasca o Overgrowth. El jugador que no sé si vieron su entrevista en inglés diciendo que quedó en lugar 50 o 60 en Copa América. Yo muy amo inglés, hombre. Yo muy amo inglés, con tu cursito de inglés. Yo me quedé en el 50 y el 60. Sí, algo por el estilo. El ganador del primer juego de esta primera serie de Mejor de 3, Jim Rising. ¡Qué chido! Jim, el impuntual Racing, ya lo pusimos por aquí. Pero esa es otra completamente historia, señores y señores. Y vamos a ver que Capuch está optando por algo un poquito más defensivo, tal vez un poco más que cero. Esto es la Forge Fast Expo. No tengan ustedes duda de que no lo es, pero estamos viendo Forja primero. Entonces esto puede indicar un grave deseo de Canon Rushard. Pero de todos modos, vamos a ver qué tal le va. La verdad es que no me gusta cuando que sean los protos. La verdad es que me es muy, 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 muy molesto. Ahí estamos viendo ya el pilón que va a dejar que pongan un cañón aquí, más o menos en la natural. No creo que le dé el rango como para pegarle a la hatchery, pero sí a los drones que vayan a ir a trabajar por ahí, que estén ahí en su día laboral, en la natural. Pero de todos modos, Jim Racing nuevamente yéndose hatch first y puede pagar por eso, podría pagar por eso. Pone el cañón atrás para que cuando ponga el pilón aquí cerca de su base, esté defendido el segundo pilón, sí, tiene sentido. Pero pues al mismo tiempo, Jim ya tiene un drone, que ya hizo scout, ya vio que ni siquiera tiene su portal, ni nada. En este momento, Jim Racing, tú llegas como ser y como ven, cancela la natural como es muy, muy natural. Y la empieza aquí, en la principal empieza la hatchery. Es cauteada inmediatamente. Que crea una hatch más aquí en los minerales dorados de su base. Pero bueno, acá por qué vio la hatch. Sí, este, nuevamente como iba diciendo, como Jim Racing, tú llegas y estás viendo la forja, estás viendo que no hay nexo, estás viendo que no hay portal, entonces te la vas a oler inmediatamente, ¿no? Ya sabes que va a llegar el canon rush. Entonces fue por eso que Jim Racing tuvo que cancelar su natural y pues nada más vino aquí para poder, supongo que, molestar un rato a estas pequeñas hondillas, ¿no? Sí, aparte mía, hace que gaste minerales en un pilón ahí, hace que gaste minerales en ese cañón que está ahí, para que al final de cuentas, pues la cancele. Y no va a haber, y atrasa más a capoche. Jim ya está terminando, a punto de terminarse su base en los minerales dorados, su speedlink ya está siendo investigado. Y, ¡ay no! Sí cayó el drone. Creí que se iba a salvar ese drone de ese cañón, pero... No, era muy difícil la verdad, pero esto de tomar la dorada me encanta. Yo siempre he sido un gran adjudicador de que si estás en un lugar malo, haz algo desesperado. Y si te sale, pues te salió y ganaste. Y si no te sale, pues de todos modos ya ibas perdiendo, bro. Entonces, esto me encanta. La verdad, nada más necesitaríamos un poquito más de clip spread en estos momentos. Ya salió una de las reinas, pero pues como pueden entender, no tienen energía ilimitada las reinas. Eso sería demasiado OP. ¿Quién creen que son? Protos. Pero de todos modos, vamos a ver, aquí ya termina la wall off con dos cañones capoch, siendo completamente paranoico en estos momentos. Sabe que retrasó a Jim Racing y lo más seguro es que lo haya retrasado un minuto, más de un minuto. Entonces, no sé por qué los dos cañones, pero pues esos speedlings van a terminar de comerse esa sonda. Todavía siguen aquí el combo de los dos cañones y el pilón. Así que, pues no va a poder tomar su natural. Y va a tener que usar esta dorada como natural con estos cuatro o cinco serlings para defenderla. Sí, de hecho ahí, pues mira, cierre tras el gym, pero mientras capoch no haga nada en contra de la base dorada, pues va a recuperar ese tiempo. Sí, sí, la base dorada le va a recuperar el tiempo completamente. Exactamente, mira, ya esos speedlings ya están destruyendo los combos que van a bloquear su... Bueno, pues que bloquean el camino hacia su base principal. Sí, y ya está saliendo el Hydralis Den. ¡Uh! Después de la Evolution Chamber ya salió el Hydralis Den, ya tenemos lo que es la layer. Mientras tanto, capoch no estamos viendo que haga nada de tecnología. Recién está tomando su primer gas en la natural. Entonces está tres gases en estos momentos. No estamos viendo la construcción de portales o más, sino que estamos viendo el más uno de ataque para las unidades protos. Y pues recién salió el primer Stalker, si no me equivoco. Sí, apenas salió el primer Stalker, hay un ZELUD nada más. Y pues mira, también Jim tiene un control del mapa completo. Tiene visión prácticamente de todo el mapa. Ya está creando su tercera hatch, incluso en la base, en su tercera. Creo que el cañón ni siquiera va a llegar a darle a todos los drones que puedan estar ahí. Este... 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 Teniendo el subround de ese Stalker, se tiene que regresar. Le salió muy caro el control de esa torre Selnaga. Y al final va a perder su único Stalker. Si no, capoch se ve muy mal. Está creando ahorita seis portales más. Recién, al minuto nueve. Está empezando. Esos son tres minutos tarde, pero pues ya sabrá, capoch, cómo juega. Yo tengo fe en él. Tengo todavía las manos alzadas. Quisiera que pudieran verme con las manos alzadas aquí, mandándole toda mi energía a capoch. Me encanta porque los de producción miraron hacia donde estoy yo para ver si sí tenía las manos alzadas o no. Me encantó eso. Pero bueno. Vamos a ver aquí la base de los protos, que ya está a punto de estrenarse este nuevo complejo de robótica. El alcalde de los protos va a llegar a hacer la inauguración muy pronto, mi querido Adrich. Y se rumorea por ahí que van a regalar pilones gratis a los primeros 100 clientes. Sí, mira, yo creo que sí. Y capoch yo creo que ya se puso nervioso porque, mira, ya hizo Scout de la base dorada. Y yo creo que ya sabe que está muy, muy retrasado. No tiene idea de los hidraliscos, no tiene idea de nada más que la base y de los Zerlings. Lo único que sabe que... Ahí está la Mothership Core patroleando un poquito. Ya salieron los hidraliscos, aunque fuera del clip no son demasiado buenos que digamos. Ya está el más uno de armadura en los upgrades. Le está ganando completamente capoche a Jim Racing. Ya salió también la Spire, así que vamos a tener una buena presencia de mutas. Los Zerlings avanzando, tratando de entrar hacia la natural. Vieron que hay dos, dos, dos cañones bloqueando su entrada. Y uno tercero pues reforzando esa pequeña defensa. Aparte de que hay un poquito de unidades protos, es muy pequeña esta bolita. Entonces la verdad es que no hace tanto problema. La verdad es que si tiene ya el upgrade de los hidraliscos, si los pone a hacer de una vez, entonces la verdad es que sí va a poder tomar esto a la fuerza. Vaya, ya estamos viendo también el Robotics Bay a punto de terminar por parte de capoche. Ya estamos viendo pues el más uno de defensa también a punto de terminar. Pero no estamos viendo ninguna presión para tratar de tomar la tercera. Recién se está moviéndose la tercera. Recién estamos viendo el Q de ese nexo. Ahí están los Zerlings, los agarra la Mothership Core. Muy buen Forcefield, se lleva la mitad de ellos, señoras y señores. Pero de todos modos no le va a hacer tanto daño. Esos son como 300 minerales. Y con una expansión dorada, eso no es nada. No es nada. Mira, Jim ya es un scout del centro de la robótica. Ella está creando sus corruptors. Ya sabe que van en camino. Va a perder un Overseer. Pero pues sabe que tienen la ventaja. La total ventaja, pero mira. Si están mandando estos Zerlingscos ahorita fuera de la Crip. No los deberías de mandar, Jimbo. No. Los puede perder ahí. Ahora sí que el ejército de capoche es demasiado fuerte para ganarle a este. ¡Uh! ¡Está agarrando! ¡No! ¡Se escapa esa World Prism! ¡Estaba cargada con cuatro celos! ¡Jim Racing! ¿Qué hiciste? No, no te diste cuenta. Pero bueno, se escapa. El punto de matar ese World Prism que va directamente a la tercera base a hacer ese drop. Pero ya salieron los corruptors, entonces no hay tanto problema, vaya. De hecho, mira, los van a interceptar justo aquí. Sí, ya están ahí los corruptors. Adiós ese World Prism, esa piñatita llena de celos, adiósito. Y pues mientras tanto ya se está terminando su tercera base, el capoche, haciendo otros dos cañones por aquí. La defensa, la defensa de capoche es igual que el programa de Jordi Rosado. Porque está cañón. Está cañón. Un pequeño chistorín estúpido por ahí para la gente. Pero bueno, un saludo también a todos nuestros amigos que nos están viendo en el chat, observando la pasión del StarCraft latino, de esta triple L, señores y señores. Muchas gracias a todos por estarnos viendo y darnos la oportunidad de llegar a ustedes y llevarles nuestra pasión del StarCraft hasta sus casas, hasta sus casitas. Y les prometo que no abriremos su refrigerador y comeremos todos sus salchichas y todo eso. Les prometo eso, al menos por mí. Esos Corrotos intentaron atacar, pero ¿cómo se meten? Los Zedlings por el otro lugar. Ahí están los Sidraliscos haciendo su trabajo completamente. Mientras tanto, los Corrotos llegando por atrás, destruyendo estos Colosos. La Mothership Core a punto de caer. Señoras y señores, este engagement fue completamente Word. Jim Racing ganando este engagement. Tal vez digas, pero Biff perdió el engagement. Sí, pero se llevó a los Colosos. Eso es Word. Si buscamos en el diccionario coreano la palabra Word, llegaría un GIF de este engagement. La verdad fue genial. No perdió tantos Corruptors. Creo que perdió dos nada más. Estuvo muy, muy bien. Ya están empezando a salir Mutaliscos. Ya están empezando a salir lo que es el ataque más dos. Los incrementos musculares también a punto de salir por el lado de Upgrade. También por parte de Kapoch. Tenemos el Blink o el Parpadeo. Dependiendo de en qué lugar vivas. Y ese Zellot se murió rodeado de Zellings. Pues sí, mira. Jim inmediatamente está creando 16 Hidraliscos más. Creó una cantidad increíble de Zellings más. Y pues Kapoch lo que pierde, pierde. Este muta solitario. Ese muta es como el llanero solitario. Nada más tratando de hacerle un poquito de daño a esas ondas. Pero pues ya llegó el Stalker y llegó el Coloso. El muta todavía muy, muy, muy bien este muta. A punto de terminarse así de cáele, cáele Stalker. Ven, vamos a darnos como los hombres. Que somos hombres o payasos. Hay que darle. Pero al final se tuvo que largar. De hecho, esa muta sigue. Dijo ya. Ya por fin cayó. Ya, ya por fin. Creo que mató una sonda más. Sí, mató una sondilla más. Pero pues de todos modos. Ese mutalisco era más hombrudo que Chuck Norris, la verdad. Era el fan de ese mutalisco. Quiero una playera con la foto de ese mutalisco, la verdad. Pero bueno, lo que está pasando ahora es que estamos viendo una muy mala posición por parte de Capuch. Pero ahí están los forcefields. No hacen mucho ya que los hidralistas tienen muy, muy buen rango. Se va a llevar ese Coloso, esos Corruptors igualmente gratis, señoras y señores. Tienen que sacar a todas sus ondas de aquí. La verdad es que va a ganar este engagement a base de upgrades. Nada más nuestro amigo Capuch. Pero nuevamente perdiendo un 80% de su ejército. Mientras que Jim Racing lo puede reconstituir en cuestión de minutos. Ahí estamos viendo la producción de 21 hidraliscos en estos momentos por parte de todas las hatcheries. No tenemos tanto el creep spread. Tenemos nada más esta creep highway. Que es una muy buena canción de Led Zeppelin. Tenemos esta creep highway muy, muy buena. Pero de todos modos no va a ser suficiente. La verdad es que los hidraliscos fuera del creep no son nada buenos. Pero pues con el rango que tienen, está muy, muy bien. Así que pues le está dando el counter a los entries, vaya. Sí, ya, Capuch ya se está acercando. Dice, si no ataco ahora, no voy a atacar nunca ahora. Se está intentando atacar dentro de la creep. Muy mala posición. Muy mala posición. Muy buena posición, pero se hace blink. Intenta hacer blink lo más que puede para poder no perder. De hecho, Jim se está, se lo está viendo un poco negras. Destruyó parte de la creep, Capuch. Retrasó bastante, de hecho, la creep. Pero bueno, Jim tiene demasiadas unidades, tiene demasiadas. Puede recuperar tan fácilmente su ejército, Jim, que Capuch simplemente no le va a tener. Contraataque, ahí llega señoras y señores. Retirada, mejor, porque no, no va a ser suficiente. La verdad, lo que yo estaba diciendo sobre la mala posición fue que las hidras de adelante estaban bloqueando a las hidras de atrás. Entonces las hidras de atrás no podían atacar por la rampa. Y eso fue un problema, eso creo que le dio más la victoria a Capuch. Capuch, pero ya están saliendo más upgrades por parte de Jim Racing. Ya estamos viendo el más 2, más 0 por parte de nuestras unidades Airwings. Mientras que las unidades protas tienen más 2, más 1. Entonces sí, todavía tiene la superioridad Capuch en los upgrades. Pero Jim Racing ya está tomando su quinta en estos momentos, su quinta expansión. Su sexta. Su sexta expansión, perdón. Esto es lo que pasa cuando no deja, cuando dejas a tu oponente cerca hacer lo que él quiera. Ya Capuch recién tomando una cuarta, pero después de ser destruida la tercera y en estos momentos a punto de ser destruida otra vez. Se va a acabar con la tercera inmediatamente. Se la va a derretir completamente. Va a tener que sacar a las ondas, usándolas muy bien para tratar de negar en su round, amigos y amigas. Pero otra vez cae el coloso. Qué bien hecho. De todos modos no va a haber suficientes mutas aquí. Los corrupciones caen, pero no son suficientes. Capuch. Y escapa la cuarta base de Capuch. Capuch se va a llevar este engagement nuevamente. Jim Racing todavía siguiendo, aventando unidades a la pared. Todavía aventándole unidades ahí a la licuadora Protos. Pero a ver qué es lo que va a pasar porque todavía está en la ventaja. Si te fijas, minuto 22, 174 supplies a 89.90 en estos momentos. La tecnología favorece un poquito más a Capuch porque ya está a punto de salir el ataque más 3. Jim Racing se está enfocando en el ataque volador. La verdad es que no me super encanta porque aunque sí te estás llevando a los colosos de agrapa. De todos modos lo que necesitas es algo que pueda terminar con esos stalkers. Y pues nada más los Hydras no lo están haciendo. Puedes llegar a tener una buena posición con los Zerlings y llevártelos así. Pero de todos modos la veo un poco difícil. Ya se cortó lo que es la producción de los Corruptors. Nada más están produciendo Zerlings y Hydras. Ahí estamos viendo el ataque hacia la cuarta. Ahí estamos viendo también Capuch tratando de defender. Tratando de agarrar el zorrán con los Zerlings. Pero no va a ser suficiente. Se va a tener que salir de ahí Capuch. Y pues va a dejar su cuarta. Va a ser un sacrificio de guerra, daño colateral. Como aquella tan buena película de Schwarzenegger. No fue nada buena. Oh, Jesús. Y Capuch diciendo el GG. Dice que hay demasiado lag. Y creo que ahí dijo que le va a dar el segundo Best of Three. Le va a dar el segundo Best of Three.